Miguel Ángel López, un vecino de la aldea salmantina de Pelayos, lleva 25 años como criador de lombrices rojas de California con el fin de producir humus para abastecer a los mercados de la jardinería e invernaderos de España. Se trata de uno de los abonos más preciados por sus propiedades. Es una actividad casi exclusiva de este criador salmantino ya que apenas existen este tipo de industrias en España. Bueno pues el arte de criarla, la lombriz se cría ya sola, es un animal que se autocontrola solo, cuando hay mucha densidad por metro cuadrado deja de poner huevos y bueno pues esto el sistema es echar las estiércol, que nosotros hacemos el humus a base de estiércol de vaca y nada pues echar la estiércol y la lombriz lo transforma en humus y ya está. La lombriz sigue siendo siempre la misma y nosotros lo que comercializamos es el humus, lo que ellas producen. El humus que se obtiene del trabajo de esta lombriz posibilita que el fertilizante esté muy nitrogenado y a su vez sea rico en fósforo, potasio y calcio, minerales que le van muy bien a los frutales y que en mayor cantidad posibilitan una mejor cosecha. Desde hace unos días Miguel Ángel ha iniciado la recolección del humus fabricado por la lombriz californiana durante todo este año. La recogida del abono se extenderá durante todo el verano.